Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tocaba ya por fin un nuevo opening, un nuevo abriendo alfapack de suscriptores En este caso tenemos una cuenta bastante importante, bastante guapo a nivel de contenido Así que vamos a ir a verlo Pero antes, como siempre digo en este tipo de vídeos, abriendo alfapack de suscriptores Pues muchas veces me dicen Caramelo, saludame a Tal o Caramelo ¿Podrías echar un vistazo a mi canal para ver si me puedes dar algún consejito? En este caso pues tenemos aquí a ByManolo, tendréis su canal abajo en la descripción Y me ha dicho que le doy unos consejitos Para empezar, lo primero que he visto es que no es un canal de YouTube, sino que es un canal de directos ¿Vale? Yo, si fuera tú, sinceramente me iría a Twitch ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de gente haciendo directos, por así decirlo ¿Vale? Ya que YouTube es una plataforma hiper inmensa Y como que no va a notificarte o no te va a recomendar por encima de otra gente ¿Vale? Porque hay mil millones de personas, aguacates y todo eso ¿Vale? Por eso te recomendaría que fueras a Twitch ¿Vale? Porque si lo que vas a hacer o lo que a ti te gusta son directos La plataforma por referencia actualmente de directos es Twitch ¿Vale? Así que yo te recomendaría que fueras allí ¿Por qué? Porque te pegas dos horitas, cuatro horas, no sé Te pegas bastante tiempo en directo y realmente pues Creo que podrías conseguir más cantidad de gente yendo a Twitch ¿Vale? Que quedan aquí en YouTube, por lo dicho No te va a recomendar tanto YouTube tus directos y tal Cuando estés en directo Como por ejemplo lo podría hacer Twitch, ¿Vale? Otra cosita, en caso de que quieras estar en YouTube Sinceramente te digo que el tema de títulos está bien Luego he visto un par de vídeos, bueno he visto un par de directos y tal El volumen y tal está bien, ¿Vale? Se escucha tu voz por encima del juego O tus amigos igual por encima del juego, está todo perfecto Pero ya que vas a quedarte aquí lo que importa y mucho es la miniatura ¿Vale? Así que he visto que eres de PS4 Igual que hacías por aquí, ¿Vale? En el Roto Platinum R6 Pues podrías hacer lo mismo para diferentes series o para diferentes juegos ¿Vale? Incluso que ya para cada directo fuera totalmente distinto Iría mucho mejor, ¿Vale? He estado viendo el tema este del porcentaje de los dislikes y tal Y no entiendo demasiado bien por qué, ¿Vale? No sé si es porque dirías algo o simplemente yo que sé O igual es porque se te escuchaba mal el juego Porque sabía mal o porque era un poco clickbait Sí, tenéis por ahí de fondo la consola encendida, ¿Vale? Otra vez está por ahí encendida, no preocuparse Pero nada, mis consejos principalmente es ese Si queréis pertenecer, o mejor dicho permanecer en YouTube Lo que tenéis que hacer es cambiar miniaturas El tema del título está bastante bien, la verdad Y así, entre otras cosas, poned etiquetas, ¿Vale? Poned etiquetas en YouTube, poned etiquetas en los vídeos Si no sabes cómo ponerlo, bueno, pones aquí Cómo poner etiquetas en los vídeos Ya está, ahí te sale perfectamente, ¿Vale? Ahora que sí, después de estos consejitos Te deseo mucha suerte Y bueno, si te quieres dedicar a hacer directos Pues oye, genial También te digo una cosa Si quieres crecer Por mucho que hagas buenos directos y todo lo que tú quieras Si haces directos una vez al mes, ¿Vale? Como por ejemplo hace una semana, una semana Cuatro meses, cuatro meses, siete meses Esto no va así, ¿Vale? No me voy a dar cuenta del tema del tiempo Pero si lo que quieres es crecer Lo que tienes que hacer es subir contenido, ¿Vale? Si no tu gente o la gente que vaya a conocer tu canal Va a decir Ah, pues mira, me gusta el contenido A ver, voy a ver el siguiente vídeo Lleva cuatro meses sin subir vídeo No me voy a suscribir, ¿Vale? Eso me refiero Así que sí, vamos al opening Desde ya decir y dar las gracias a Manolo A Manuel, ¿Vale? Por este, bueno, por dejarme su cuenta Para abrir todos estos alfapack Tiene 187 alfapack Así que no hay tiempo que perder, mijo Let's maldita mente go Iba a decir F y acabo Don King Pero es que está un poco baneadito en YouTube, ¿Vale? Cada vez que lo digo me monetizan los vídeos No queremos que pase eso No me ha dicho, no me ha comentado Qué es lo que quiere que le saca exactamente ¿Vale? Pero bueno Manuel o Manolo Es que no sé cómo quieres que te llame exactamente Porque por un lado has puesto Manuel Y luego por otro ponía Manolo Pero bueno Te llamaré El chico de las poesías Tu final es mirador, ¿Vale? Aunque no me conocías Mi gente Vamos a ver qué es lo que toca Por aquí Tengo que decir que El tema de los brazos Estoy bastante mejor, ¿Vale? El tema del brazo Como ya sabéis Tenía Hostia, guapo, ¿No? Madre mía, tú Tenía No sé si era como Sobrecarga Porque bueno Ayer fui al médico y tal Fui al médico y lo fui tal ¡Ay, va! Lo tenía duplicado Bueno, al menos son chapitas Vale, tienen 18.000 Vale, vamos a ver en cuánto acaba el final Lo he dicho Fui ayer al médico Y la verdad es que fui a las 3 menos algo Los médicos a las 3 cambian de turno Es decir, que se van ¿Vale? Entonces pues la mujer Que en este caso la médica Pues quería despacharme rápido ¿Vale? Me hizo un par de cocina Me dijo Pues tómate esto Vale, perfecto No me dijo qué tenía exactamente Simplemente no me dijo lo que tenía Me hizo así, ¿Vale? Me hizo un par de estiramientos en el brazo Tengo que decir que desde que me los estoy haciendo Los estiramientos O Dios O el calentamiento y tal Me va bastante mejor También es cierto que con el tema De los sobrecitos que me ha mandado También voy bien ¿Vale? Son Ay, perdón, lo he quitado Es ibuprofeno de 600 Que bueno, básicamente el ibuprofeno Se manda para todo La verdad es como Bueno, pues venga Tú tira que ya Ya iré curando Mira, hielo negro para los pobres Y eso desde que me lo estoy tomando Desde ayer y tal De momento bastante bien La verdad O sea, sobre todo Me dijo ¿Vale? Que eso por si le puede valer a alguien Aunque claro También te digo que eso es algo más Es diferente ¿Vale? ¿Por qué? Porque me dijo que no era bueno Que tuviera el brazo en el cabestrillo ¿Vale? Me dijo que no tuviera el brazo Todo el rato aquí Con el cabestrillo este En fin, con la telilla esa ¿Vale? Me dijo que lo estuviera moviendo Cada X tiempo ¿Vale? Porque si yo lo que hago Es quedarlo todo el rato quieto Lo que va a pasar Es que cuando yo lo mueva Aunque sea un poquito Me voy a morir de dolor Que de hecho es lo que me pasaba ¿Vale? ¡Hala! Mira el Legacy del Tron, tú Así que me dijo eso Me hizo un par de calentamientos ¿Vale? De hecho, mira A ver si está aquí Mira, lo abro por aquí Me hizo así ¿Vale? Esto Literalmente esto ¿Vale? Así todo el rato Y estirándome el brazo a tope ¿Vale? Aunque me dolié ese Que en verdad me dolió un montón ¿Vale? Pero en plan despacito Y a ser posible Yo se lo estoy haciendo Por ejemplo Yo que sé A mi padre O a Danai Cuando viene a Kirsa ¿Vale? Solo digo Oye, hazmelo tú Porque si lo hago yo Tenso los músculos ¿Vale? Porque si tú te lo pones a hacer manualmente Pues tú mismo vas a tensar los músculos Y te va a doler más ¿Vale? Y vas a hacer justo lo contrario Así que me estuve haciendo esos estiramientos Y de momento lo he hecho Lo hice allí Una muestra Digo Ah, pues mira, pues sí Me dolió un montón Pero cada vez que me hacía otro más ¿Vale? Como que otro estiramiento más Me iba doliendo menos ¿Sabes? Al principio Dolió un montón Pero luego ya fue doliendo cada vez menos Y por suerte Esta noche he podido dormir bastante bien La verdad Así que es cierto Que me tiene que poner hasta la bata Que no sé Ah, bueno De hecho hacéis la bata La bata gamer Es de más Hace mucho que no la veis Ya empieza a venir el verano O sea, el invierno Y de pronto la veréis Pero eso Hoy ha hecho bastante frío Sinceramente Y Manuel De momento no te ha tocado Un mojón Todo repetido También siento que eres un nivel así Más o menos Tirando ya alto ¿Vale? Por eso tienes bastantes coches repetidas Eso es algo bastante bueno Mira, ¿ves? Ayer no podía ni levantar el brazo Y hoy ya puedo Soy un crack Por cierto Me han comentado Los moderadores míos de Discord Que han abierto Una nueva sección en Discord ¿Vale? En mi Discord Discord Diría patrocinadores del canal Como dice Willy o Vegetta Pero no No es mi patrocinador oficial La verdad No me pagan, ojalá Han abierto una nueva sección De memes ¿Vale? Pero de memes De mí ¿Vale? En plan Yo que sé Ahora mismo os pondré uno en pantalla ¿Vale? Así lo vais viendo y tal Yo que sé Hay secciones como por ejemplo Memes Que son memes normales De cualquier cosa Los podéis poner ahí Simplemente ¿Vale? O se lo meteo reír Ya está Paséis por esa sección para reír Para echar una risita Y ya está Pero luego han creado la mía ¿Vale? Memes para caramelo Que en este caso es Memes que tengan que ver conmigo ¿Vale? Como acabáis de ver Pues ahí hay Un par de ejemplitos ¿Vale? Será un alfapack No, iba a decir un alfapack Con black eyes No Bacon no va a salir con black eyes Una pena Y ahora me han dicho eso Que le falta un poco de publicidad ¿Vale? Para que la gente empiece a ir ahí y tal Hay pocos Porque empezamos Bueno, se empezó creo que ayer Y han puesto como 5 o 6 Estaban bastante divertidos La verdad Estaban bastante guay Los que más me gustan Son los que me hacen así un edit De esto de ¡Ay va! Mira, está tan guay Porque estos son universales Los que más me gustan Son los que hacen así como un edit ¿Vale? Que coge una foto Y con un No sé ¿Con qué? Con una app Pues hacen así como Una canción Lo que sea Y se mueve solo mi cara Eso me gusta bastante La verdad Me gusta Me río bastante Y lo que tenía pensado hacer con eso gente Es Yo que sé Una vez cada X tiempo ¿Vale? Cuando hubiese suficientes memes y tal Sobre mí Hacer un vídeo ¿Vale? Y publicar en YouTube Pues ese vídeo Diciendo Pues mira Ha sido otra persona Y ha puesto este meme Bueno Doy tantas notas ¿Sabes? Que de hecho Por ejemplo Ahora que me acuerdo El Mijor No sé si sabéis quién es Es un streamer de Twitch ¿Vale? Que su principal contenido es LOL ¿Vale? Pues tiene un canal de YouTube En el canal de YouTube Sube muchas cositas Sobre todo jugadas Muchas ediciones Y etc Pues ha empezado a subir ahora Una nueva serie En un legendario ¡Hola tío guapo! Líder del asalto Pues bueno Ha empezado ahora a subir una serie Que es de Reaccionando a memes A sus memes ¿Vale? Entonces pues eso Está bastante guay Me pareció buena idea Y digo pues tío Me gustaría a mí también Tenerlo ¿Sabes? Él lo tiene en un Reddit ¿Vale? Como una página aparte Yo lo voy a tener en el Discord ¿Vale? Que así pues bueno Vamos creando ahí comunidades y tal Y pues eso mijos Por cierto Si no funciona El enlace ¿Vale? Que hay ahora mismo aquí En los comentarios Me han dicho en la descripción Intentad hacerlo Desde el navegador ¿Vale? Porque igual desde el móvil No funciona Pero bueno Lo abrí como en navegador y tal Y sí que debería funcionar ¿Vale? Porque a veces como que Se raya el enlace Y no funciona De momento Lleva más de 11.000 puntitos ¿Eh? No sé cuántos llevamos ¡Hoy madre mía! Llevamos unos 50 o así Uff Gente Hoy estoy grabando esto O sea estoy grabando esto A día 29 de agosto ¿Vale? Esto es sábado Hoy estamos a sábado Sábado Y bueno Yo voy sin ir al gimnasio Desde el miércoles Y me gustaría haber ido Por ejemplo El jueves viernes Pero me era imposible ¿Vale? Y hoy por ejemplo Podría haber ido y tal Porque sí que es cierto Que yo no me duele tanto Pero quiero dejar Que los músculos Se pongan bien ¿Sabes? Porque ya me pasó Algo parecido Con el tema de los abdominales Como dije en un vídeo Que se me montaron los abdominales ¿Vale? Y fue dolor Dolor puro Porque encima Fue más la impresión Que en sí el dolor ¿Sabes? La impresión de ver Que digamos Los abdominales Estaban La parte de abajo Por encima de Digamos De la media ¿Sabes? Uf Fue bastante Impresionante La verdad Desde entonces Desde hace yo que sé 8 o 10 meses O más Yo creo que más de un año No he vuelto a hacer abdominales Tío Por eso Porque me da impresión Cada vez que voy a hacer algo Así voy a hacer abdominales En plan Pienso en que En que me puede pasar otra vez En plan Uf ¿Sabes? Pero bueno A partir del lunes Empezaré de nuevo a hacer cositas Sí Con calma Estirando Que ya tengo una edad Estoy un poco ya Mayorcito 27 años ¿Eh? Que lo diría No hay que hacer las cosas Con calma Porque la vida es así ¿Cómo dice mi madre? Dice Samuel Bueno A mí me llama Samuel ¿Vale? No me va a llevar caramelo Dice Bueno Me suele llamar Sammy Dice Sammy Estoy ya muy mayor ¿Eh? Digo Ya hija ya Digo Es que sé que nos pasa todo Digo Mira yo Hace nada Tenía 20 años Y ahora tengo 27 Cerca de los 30 Me cago en San Pito Pato Y encima ahora Willy También va a ser padre Y encima Es padre Creo que con mi edad Así es en plan Joder macho Esa está guapa Esa skin Y ahí ya te empiezas a plantear Porque eso en verdad Mira que en vez de tema Tiene que ser duro Para el tema de sus compañeros Y tal Por ejemplo Para Vegetta Para Luzu Para Lexby Para Rubius Para todos estos Que uno de ellos Es decir Willyrex Se haya casado Y vaya a ser padre Es decir Vaya a tener un hijo O una hija Para ellos es como en plan Hostias Que nos quedamos atrás ¿Sabes? Ahí va El hielo negro Yo cuando pasó eso El primero que pensé Fue en Vegetta En plan de Hostias Pues Vegetta tiene que empezar A tener ya hijos Y tal Bueno tiene que empezar A tener Eso si quiere Y tal Pero hostias Como que El momento que uno lo hace Es como que los demás Se tienen que dar Como un poco de prisa ¿Sabes? Y yo creo que a todos ellos Les pasó la verdad ¿Os imagináis por ejemplo Auronplay con un hijo? Que le ponga así también Así el flequillino Para arriba Como ahí y tal No lo haría A Willy Cuando tenga a su hijo A su hija Y jugando al Minecraft Eso va a ser un digno sucesor Una digna sucesora Va a estar curioso De eso la verdad Yo por ejemplo De momento No me planteo tener hijos Sinceramente Me veo muy joven Y eso Que para que vosotros lo sepáis Yo a los 18 20 años ¿Vale? Tenía pensado tener hijos Como mucho A los 25 ¿Vale? Porque yo pensaba A los 25 Que ella tendría Un trabajo fijo Una novia estable Tendría una casa Y es en plan Mijo Tengo 27 Ni me he acordado de eso Y me he pasado todo Pero vamos Volando ¿Sabes? Está bien complicado Está bien complicado La verdad Sí que hay mucha De la gente que me ve Y tal Pues tiene yo que sé 17 años 18 Aún están en esa etapa De bueno De ser el mejor en todo ¿Vale? De creerse mejor en todo Y de solo pensar en chicas Así que yo lo veo normal ¿Vale? Que no penséis en niños Porque es obvio ¿Vale? También tengo otro público Que en este caso Es más mayor ¿Vale? Que sí Que es más mayor Y ya son padres En plan Pues bueno Caramelo ¿Quién tuviera tu edad? Me diría Pues sí La vida es un ciclo Como dijo el gran filósofo Papá ni fue ¡Ahí va! El canario ¡Qué bueno tú! Mira cómo mola A ver Que quiero verla en el medio Nada Siempre me pongo a ver Los cañones Digamos el cañón Por dentro del arma Para ver si está hueco Si está taponado No sé por qué Me pongo a ver así esto Ah sí que me deja Pero no sé Aquí me parece más raro Con el joystick Por cierto He visto el arma así por delante Y me he acordado de una cosita Estoy subiendo actualmente La serie de Sprinter Cell ¿Vale? Al canal secundario Está bastante guay Tengo que decirlo Nos estuvimos viendo Hace unos días Un resumen De todos los juegos anteriores ¿Vale? Porque fíjate Están Llevan sacando juegos Desde el 2000 2000 algo ¿Vale? Y hay algunos que son Super píxeles Y no sé No me gustan gracia Pero me estoy jugando El Sprinter Cell Conviction ¿Vale? En directo y tal Y lo he dicho Estoy subiendo para el canal secundario ¿Vale? Por si lo queréis ver Pues ir hacia allá Porque está bastante guay Cinemáticas bastante chulas Los gráficos están bastante bien Las jugabilidades Es bastante Wow Está chula No me esperaba para nada Que fuera así Después del Conviction Vendrá el Blacklist ¿Vale? Que es el que viene después Que ese ya es más moderno Y tal Y eso La verdad que Me gusta bastante Jugar así a juegos de campaña De historia en directo Y pues nada Los estoy subiendo todos Al canal secundario ¿Vale? También voy a jugar La campaña de Black Ops 1 ¿Vale? Porque lo jugué hace unos 10 años Tal cual Hace 10 años A ver Bueno está guay Así el casco sin nada Y tal está guay Pero bueno Me gusta más el suyo Por defecto Lo he dicho Jugué al Black Ops 1 Cuando salió ¿Vale? En su momento Que fue hace 10 años En 2010 creo que fue Y wow Ha salido ahora El trailer Bueno ha salido ahora Hace unos días El trailer De Call of Duty Cold War De Guerra Fría Y como va a ir Como es una continuación Digamos del primero Es como una secuela Y tal ¿Vale? Pues me quiero enterar bien De la historia ¿Vale? Porque ni me acuerdo De nada del primero Toma un plátano Medidor a tope Me quiero enterar de la historia Porque literal Es que no me acuerdo De nada Sé que había El personaje principal Que era Mason Los números Conspiración Visto Rexnod No sé Había un poquito de todo Pero no me acuerdo Casi casi de nada Pero eso Antes de que salga El Cold War ¿Vale? El Guerra Fría El Call of Duty Guerra Fría En noviembre creo que es Pues me quiero pasar La campaña está en directo Seguramente me pase La primera y la segunda Tengo que decir Que me he pasado Todos los Call of Duty Menos de la tercera El Black Ops 3 No me lo llegué a pasar La campaña O eso creo ¿Vale? Ahora sí Tenéis todas las campañas En mi canal Tanto en el principal Como en el secundario ¿Vale? O si no Pues lo iremos subiendo En el secundario Porque hay algunos Que bueno Me los pasé y tal No tenía canal Y no grabé ni nada ¿Vale? Tenéis en cuenta Que yo era un fan Bastante Pues sí Era un fanático De Call of Duty ¿Vale? Pero solo de las campañas Me molaban mucho Las campañas En el modo zombi En el modo zombi Le he le eché unas horas Tío ¡Hola! Mira Damasco Está guapa ¿Cuánto llevan? 104 Bueno Ay para ratito gente Aquí vamos a estar Un ratito charlando El hecho Era un fanático De Call of Duty ¿Vale? De Play Yo siempre he sido jugador de Play Para la gente que no lo sepa Creo que me dice Carmelo ¿No te gusta la Play? Compañero He jugado toda mi vida a consola Pero me pasé a PC y tal Y bueno pues Pues eso La verdad Y lo que veis Diciendo Que la vida es un ciclo Que en un momento Estaba en Play Y luego me pasé a PC Y no volví a tocar una consola En mucho tiempo No es porque me dejaré de gustar Sino simplemente porque Es como El PC Es como Un nivel más ¿Vale? Es como un paso más Hacia todo ¿Vale? Porque la consola te sirve para jugar Y ya La Play O la Xbox ¿Vale? Pero el PC te vale para todo Para grabar Para Yo que sé Para trabajar En resumen Para jugar Para ver vídeos Para todo ¿Vale? Es mucho más Más fácil tener En este caso Un PC Para hacer todo eso Que una consola ¿Vale? Porque te limita mucho más Porque es así Yo me acuerdo de pequeño No tenía PC Y me ponía a ver A lo mejor YouTube En la Play ¿Sabes? O en la PSP Que me acuerdo que veía En la PSP cositas ¿Sabes? ¿Qué tiempo es aquello? Y no sé qué voy a decir Que me hemos soltado este tema Ah sí Ya me acuerdo Que en este caso Iba con el tema de Black Ops ¿Vale? Que yo jugaba muchísimo a Black Ops Sobre todo al 1 El 2 No me gustó tanto De hecho el tema de los zombies Del segundo Como que me echaron muy para atrás Y al 1 Le cogí mucho cariño ¿Vale? Porque yo jugaba muchísimo Con mi hermano mayor ¿Vale? Mi hermano mayor es el que es policía Y tal Y venía cada X tiempo Venía aquí a casa ¿Vale? Bueno que ahora Pero es que antiguamente Nos poníamos aquí a jugar en la Play Ah, le he dado sin querer Le he dado sin querer al botón que no era Y nos veníamos aquí a jugar ¿Vale? Tenemos aquí la tele antiguamente Con la consola Tenía dos mandos y tal Y me pegaba horas y horas ¿Vale? Venía a comer y tal Y nos quedamos a lo mejor Después de comer Una hora, hora y media Luego el tiempo que fuese Aquí jugando ¿Sabes? Luego ya sirve para jugar y tal Pero eso En plan me lo pasaba muy bien La verdad Estaba súper guay Hace poco por ver Black Ops 1 En PC Y en plan Wow Que recuerdo ¿Sabes? De hecho seguramente lo haya subido ¡Hala! Que guay Caracas aleación Seguramente haya subido Mis primeras impresiones Después de 10 años ¿Vale? En el canal secundario Igual se llama Volví a jugar a esto Después de 10 años O algo así ¿Vale? Igual se va a llamar Aún no lo tengo renderizado Ni editado Ni nada Pero eso Me puse a jugar a Black Ops 1 Hace unos días En directo Y dije Wow ¿Sabes? A los zombies en plan Que recuerdo ¿Sabes? Esa jugabilidad El tema de los zombies La musiquita El King of the Totten Digamos el mapa este de teatro Estaba súper guay Me acuerdo Me acuerdo un montón De hecho ese juego Lo tenía yo en la Play 3 Y creo que se lo dejé a mi hermano Y mi hermano se lo llevó No, ese no fue A mi hermano le dejé el GTA V ¿Vale? Que tenía yo en la Play 3 Que le eché un montonazo de horas Que de hecho me lo pasé y tal En consola Y luego se lo dejé yo a él ¿Vale? Porque a él le gustaba mucho y tal Y tenía Se acabó de comprar la Play Y se lo dejé ¿Qué pasa? Que se lo llevó Y no volví a ver el juego en la vida Tal cual, ¿eh? Perdí mi GTA Pero bueno Tiempo más tarde Me puse con el tema del PC Y hace relativamente poco Me compré el GTA V ¿Sabes? En PC, claro Y sí Sí Me gusta el Roleplay Pero no tengo tiempo Para meterme en una Wilelist ¿Vale? Porque mucha gente Cada vez que digo Os menciono GTA Escaramelo ¿No te gusta el Roleplay? Sí, me gusta Me gusta Pero el tema de esperar Horas y horas Para el tema de la Wilelist Para hacer el examen Yo hice una Bueno, yo estuve en un servidor De Roleo ¿Vale? Que en este caso era De Arma 3 Post-Life ¿Vale? Que fue como de los primeros Rolls Para así decirlo ¿Vale? En este tipo de juegos Y me aburría al rato ¿Por qué? Porque mi amigo No lo dejaba en entrada Tío Suspendí un montonazo de veces Bueno, ¿suspendí o no? Más bien lo suspendí Un montonazo de veces Y yo creo que era porque Le tenían un poco de manía o algo ¿Vale? Un poco sucio, ¿eh, amigo? Pero bueno Yo creo que le tenían bastante manía Por el hecho de que Joder No sé O sea, no sé por qué Le tenían manía Pero sé que le tenían Algún tipo de manía Por el hecho de que Tío, es que hasta copiando Le suspendían ¿Vale? Que una de las veces Estaban ellos haciendo el El examen ¿Vale? En TS ¿Vale? Y yo con él estaba en Skype ¿Vale? Y no hablábamos ni nada Simplemente Le iba diciendo por la cámara Tal Lo que tenía Él me decía No sé qué, no sé cuánto Puma Pues yo se le respondía ¿Vale? Y ya estaba todo perfecto Pues nada, le suspendían Tío Y le pasó como unas 5 veces Claro, yo estaba solo en el servidor ese De Arma 3 O sea, bueno, de Pop Life Qué guay este Y me aburrí Porque es en plan Sí, tío Está guay Pero yo venía aquí Paz guay con mi amigo ¿Sabes? Si no estaba amigo Pues me aburro La verdad Y luego tal Total El tema de la gente Estaba todo el rato robante Al cual O sea, al principio Lo único que quería hacer Era farmear dinero ¿Qué hacía en el Pop Life? Meterme a A tractorista ¿Vale? A conductor de tractor Así por una granjita que había Que no me acuerdo Lo que había que hacer Pero bueno, había que hacer Como un recorrido ¿Vale? Con un tractor Porque a dos por tres Te venía a robar Y ya no solo es que te venía a robar Sino es que encima lo hacían mal Porque hacían fuera de rol ¿Sabes? Te venían Te pegaban en cuatro tiros ¡Ea! Venga Te quítame las cosas Hasta luego ¿Sabes? En plan, tío ¿Qué mierda es esta? ¿Sabes? Personalmente A mí la gente así que no rolea Y tal O que se toma el juego Como algo personal ¿Sabes? En plan, en ese sentido En plan, tío ¿Qué haces? ¿Sabes? Me pasó hace poco Que estuve en un servidor De Minecraft y tal De roleo O eso se suponía Y literalmente Me salí a los cuatro días Porque vi ahí Tremenda Uf Vi cosas muy raras ¿Vale? Vi cosas muy raras Y no me gustaron nada Y conmigo me salí ¿Vale? Más que nada Me salí porque Tú podías Hacer cosas Pero No muchas Porque si no Estaba mal hecho Estaba mal Y al jefe no le gusta ¿Qué pasó? Luego aquí el jefe Se pone a hacer todo lo que quiera Tocar los huevos Todos los días Que a él le dé la gana Destruir lo que le dé la gana Pero claro Luego si le haces tú Algo parecido O algo bien roleado Y súper tal Entonces se cabrea No es así Se cago estaba muy guapo Y nada No me gustó nada La experiencia sinceramente De hecho Se me cayó un ídolo Por desgracia Pero bueno Mira este Guerra fría Bélica Ay pues yo no sabía De la existencia de este Así tan redondito Qué guay Pero bueno Mi gente Como yo voy diciendo Todo el vídeo La vida es un ciclo Hay que ir avanzando Madre mía Hay que ir avanzando Hablando de eso Mi hermano está ahora Con el canal secundario Gente Bueno Lleva bastante tiempo Ya con él Porque él es el que edita Las cosas allí Hace las miniaturas y tal Y le dije que Bueno no le dije nada Bueno simplemente Le dije que se descargaron Un editor de eso Un photoshop ¿Vale? Para que pudiera Hacer todo mejor Y tal Las miniaturas Y estoy haciendo las miniaturas Demasiado cargadas Tío Se lo he hecho yo Un par de veces Que me gustan las miniaturas Más limpias Que se van más naturales Y tal Y las hace muy cargadas Es algo así Que no me Me está gustando ¿Sabes? En plan En plan coño Hace poco Subí la reacción Al tráiler Del nuevo Call of Duty y tal Y en plan Wow tío No se ve ni Qué es lo que hay de fondo ¿Sabes? Tanta saturación Tantas cosas que le has puesto No se ve ni lo que estoy haciendo Pero bueno De momento las pesicillas Van bien y tal Ah este me gusta tío Pero siempre Ah solo tienen los brasileños Si Bueno brasileños en este caso No más Por el tema de la pistola Que es la misma Y una cosa Por lo que lo estoy viendo No está tocando demasiadas cositas Me refiero a si cosas importantes Y tal Pocas ¿Vale? Black Ice Igual le ha tocado una así Para back Para el arma este Luego que si La de Jagger Pero ya lo tenía No está tocando demasiadas cositas ¿Eh? No está tocando demasiado Gente No está tocando muchas cosas Y eran como ciento y pico No sé cuánto llevaremos Fíjate Hemos visto ya casi Bueno Dos tercios prácticamente Compañeros No sé si estás teniendo muy buena suerte Pero bueno También es cierto Que con el tema del pase de batalla Que no sé si lo habrá comprado Yo creo que sí Porque tiene El tema del Gear Pass Y con el pase de batalla Te da mucho más alfapack Casi legendarios y tal Así que yo creo Que los alfapacks legendarios Van a venir ahora al final ¿Vale? Cuando va a atacar Todo lo tocho Uff Me acuerdo yo Cuando abrí mi último alfapack En plan de mi cuenta principal No me tocó nada Pero nada ¿Eh? Un montón de tiempo ahorrando Bueno un montón de tiempo Fueron 50 y 60 alfapack Y luego no me tocó Nada, nada, nada Mucho legendario Pero todo o repetido O no sé qué Pero ¿Sabes por qué tengo Tantísimas cosas repetidas gente? Porque Si os acordáis Hubo un momento en Bueno en mi carrera de youtuber ¿Vale? De youtuber de R6 Que patrociné Una página de créditos R6 ¿Vale? Pues el dueño de esta página Me cayó muy bien Nos cayó bastante bien y tal Y me daba muchos créditos R6 Pues ¿Qué hice yo una de las veces? Porque claro Yo me vi con 150.000 créditos R6 Mira toma Hablando de hilo negro Ahí lo tenemos Yo me vi una de las veces Con 150.000 créditos R6 ¿Vale? De tanto que tenía De hecho podría haber tenido más Pero le dije que me las pasaran A las otras cuentas A las cuentas secundarias ¿Vale? Porque claro ¿Para qué tener tantos créditos R6? O sea era algo inagotable O eso creía Y me dije Vamos a comprarnos Toda la tienda de R6 ¿Vale? Mira Yo pensaba que Me iban a sobrar créditos R6 Y me gasté como 50.000 créditos R6 Y no compré Ni una cuarta parte De lo que había Tal cual ¿Eh? O sea es todo súper caro Ahí es cuando me di cuenta Que todo era muy muy caro ¿Vale? Y aunque hubiese en ese momento Claro eso fue hace un año Que no hay ni la tienda Que hay ahora y tal ¿No? Pero era imposible Me compraba todo Y por eso tengo tantísimas cosas Y por eso me tocan Tantísimas cosas repetidas ¿Vale? Es mi secreto ¿Vale? Ojalá Se pudiera hacer algo Nuevamente con este Con este muchacho Porque era chino Jane Lee O no creo que lo se llama Jane Lee O algo de Jane ¿Vale? O algo así Era toda buena gente Todas las semanas me daba Me decía Oye que si quieres Creto solo tienes que pedir Y me llevo plan Sí, sí Toma el negro Y todo guapo para el cap Me gusta Y si lo llegas a ver Pues no hago esa tontería De gastarme todos esos créditos En la tienda O de gastarme Esos créditos en tontería Porque realmente era así Claro Te vais con tantos créditos R6 Y con tanta facilidad Para conseguirlos Tío Es que eran súper baratos En esa tienda Que por esto Ahora y actualmente No recomiendo comprar En ninguna ¿Vale? Más que nada Porque no hay ninguna Que sea fiable ¿Vale? En todas te van a estafar O te van a banear la cuenta Así que no lo hagáis Por si acaso ¿Vale? Real hasta la muerte Como he puesto para aquí ahora Ya ha habido bastantes personas Que le han baneado Así que no lo hagáis Porque no ¿Vale? Por eso actualmente No las estoy promocionando Ya sabéis que Bueno mira Me acabo de acordar ahora De otro tema Que yo no lo voy a recomendar No voy a promocionar Algo que sea una estafa ¿Vale? Algo que esté mal O que yo mismo lo compraría ¿Vale? Por ejemplo El caso este de Que por eso me he acordado ¿Vale? El caso este de Grefg Que Que le estafó a gente Luego él dijo que no Que él solo promocionó Esa página Que Pero que esa página No era suya Bueno Promocionó esos cascos Yo se diría la verdad Yo si hiciera eso Me sentiría igual de mal ¿Vale? Que si la página Hubiera sido mía Ay mira Me están invitando Invita, invita Y a qué me refiero con esto Yo por ejemplo Llevo muy poco tiempo En Youtube ¿Vale? Llevaré ¿Cuántos? Y con esto no estoy ni atacándolo Ni nada ¿Vale? Si estoy testando mi opinión A Grefg O dando la opinión Sobre el tema de Grefg Yo ahora mismo Me pongo a promocionar Unos cascos Yo antes de promocionarlos Tengo que saber Cómo son ¿Vale? Si son buenos Si son malos Me tengo que informar ¿Vale? Si son unos cascos buenos Que de serie Cuestan 200 dólares O 200 euros Y los vas a vender Por cero En la promoción esta Tío Algo raro hay ¿Sabes? Unos cascos que cuestan 200 dólares De 200 euros Que los vayas a promocionar Vendiéndolos por cero Solo pagas los gastos de envío Que son 10, 15, 20 euros Tío Algo raro hay ¿Sabes? Que sí Que es dinero fresco Es dinero fácil Pero a mí también me han mandado Muchas veces Dinero para promocionar Casinos online Y no me ha En ese momento No me ha interesado Que fíjate que no lo veo mal Pero que no me ha interesado Sinceramente ¿Sabes? O de hacer un patrocinio mensual Con otra cosa ¿Vale? Con yo que sé Con En directo Lo que sea Pero en plan Es que no me convence Para el dinero que es No me convence ¿Sabes? Que me ofrecen mucho más Pues igual me lo pienso Pero aún así No vendería algo Falso ¿Sabes? Si es falso lo digo Oye Se están vendiendo Mira Me han pagado para Para esta promoción Son cascos de imitación Son tal cosas Yo me he pillado 5 Me he pillado los que sea Si es verdad Bien Si es mentira Pues coño no lo digas ¿Sabes? Nunca voy a decir Oye Tal cosa No Las promociones son así Y en este caso pues Él lo dice Dice Ha sido la peor promoción que he hecho Y no tendría que haberlo hecho Y en plan Hostia Ahí estamos todos de acuerdo ¿Sabes? Con el tema de Auron Auron le pasó lo mismo ¿Cuál es la diferencia Con Auron y Grefg? Que Auron dijo Que los cascos Eran de imitación ¿Sabes? ¿Qué pasa? Tú dices aquí Que los cascos eran de verdad Tal y cual Que sí Que no es tu empresa y tal Pero hostias Tienes que saber Lo que promocionas ¿Sabes? Que perfecto Luego dijeron que Bueno Luego dijo Grefg Que todos los cascos llegaron Al cabo de mucho tiempo Y yo en verdad Me pongo en la piel de Grefg Y en plan Hostias Que putadón Porque en verdad es una putada ¿Sabes? Porque confías en unos amigos Para promocionar esos cascos Luego la cosa No sale como esperabas Porque Tu portal Lo cual No sé Como que no Dices claramente Que eso es de imitación Sino que dices Que son unos Airpods de verdad Entonces pues Ahí viene un poco la trama Vale lo digo ¿Se podría haber hecho mejor? Sí Se ha disculpado Y todo eso Entonces está guay Vale pero Joder Que ya lleva mucho tiempo Aquí en Youtube Para saber Cómo van las cosas aquí ¿Sabes? Que yo no voy a promocionarte unos cascos Que te cuestan 200 euros Por cero O por 10 euros Por 20 euros Que cuestan ahora En plan Algo raro ahí Me voy a preguntar ¿Qué es lo que pasa? Que sí Que como he dicho Él se confió En que eran sus amigos Tal y cual Pero no sé Está feillo Aún así está feillo La verdad Legendario Ahí va Este está guapísimo Gente Me gustaría meterlo ¿Cuántos quedan? Uf Quedan 24 Y ahora por ejemplo Quedan 24 Igual si hubiera Hubiera tenido más Seguiría hablando del tema Pero bueno Para ir a resumir El tema de Dallas Mucha gente le critica Porque dice que Él solo Tiene un canal De criticar a gente Y es en plan Tío Su canal se llama Dallas Review Dallas Crítica Vale O sea Su canal de críticas Puede hacer las críticas Que le dé la gana Ahora bien Siempre y cuando Las haga con sentido Y con pruebas Yo me estuve viendo El vídeo de Dallas y tal Este Bueno Yo lo veo bastante ¿Vale? Hay algunas cosas que Veo que tiene toda razón Y notas que por ejemplo No la tiene O no la tiene tanto ¿Vale? En este último Creo que tenía razón Pero la cagó Con el tema de las pruebas ¿Vale? O sea No puedes acusar a alguien De que era su empresa Cuando no tienes ninguna prueba ¿Vale? Que está bien Y te lo digo Está bien que tú expongas a la gente ¿Vale? Porque mira lo que pasó Con Salva Con Shooter Con tal Él fue de los primeros En decir Hostia Aquí pasa algo Y es que esta gente Está haciendo páginas Para estafar a sus suscriptores Y es así ¿Vale? Porque realmente Que sí Que era el tema dropshipping No sé qué No sé cuánto ¿Vale? Pero realmente Lo que estaba haciendo Es un poco ahí El chanchullo Estaba haciendo chanchullo ¿Vale? Yo te digo En este último se equivocó Os lo digo Se equivocó Porque no tenía pruebas Como para acusar Sinceramente Y yo te digo Yo soy una persona Que soy imparcial En todos los casos ¿Vale? Yo siempre intento ser imparcial En todo ¿Qué pasa algo? Acusando a tal Primero me informo De si eso es verdad o no ¿Vale? Lo que no me gusta Es la gente Que simplemente No mira Este ha dicho Que no sé qué Ah pues hay que creerlo No tío Hay que creer a Ambas partes ¿Vale? Hay que saber la versión De ambos Y luego ya decir Ah pues mira Es verdad o es mentira ¿Vale? Yo te digo A mí me gusta Que haga esto ¿Vale? Dalas por ejemplo Que exponga a gente Mira que guapo este Que exponga a la gente Porque así es como que Tío La gente en sí Como que se la piensa dos veces A la hora de hacer algo malo ¿Vale? Siendo grande A la hora de estafar ¿Vale? Es como que Mira Un castigo ¿Vale? El castigo es que te expongan Y que tal Que sí Que es súper odiado Todo lo que tú quieras Y tal Pero Hostias Hay muchas veces O hay muchos casos Que tiene razón ¿Vale? Igual las formas No son las correctas En las que lo dice Pero Con pruebas por delante Pues tío Uf ¿Qué pasó? Bueno es que no quiero hablar de eso Y tal Pero bueno Con el hombre morado Más de lo mismo ¿Vale? Son cositas y tal Serias Y uf Eso sería Habría sido para hablar por privado Tío ¿Sabes? De forma pública Le puedes joder la vida entera Ahí va Qué buena Qué buena Lo he dicho Hay cosas que Guau ¿Sabes? Una cosa es hacer contenido Y otra es Destruir a alguien Porque eso es destruir ¿Vale? Que si puede tener toda razón Que quieras Porque está mal Lo que ha hecho la otra persona Y tal Pero hostia Es mejor hablar por privado Tío Que joder a alguien O meter a alguien En la cárcel por eso ¿Sabes? Porque realmente Era para eso La verdad Y nada Mi gente Ya sabéis En conclusión Sobre el día de hoy El vídeo de hoy Que antes de Estar a favor De una persona Simplemente por ser quien es Intentad saber Ambas partes ¿Vale? Porque nunca es Oro lo que reluce ¿Eso ahora sí? No era eso que quería decir La verdad No todo es No sé No sé lo que voy a decir La verdad Pero bueno Que ni todos son buenos Ni todos son malos ¿Vale? Ni los buenos son tan buenos Ni los malos son tan malos Eso es lo que quería decir Y no me salía Yo siempre lo he dicho Intento ser lo más Parcial Me ha dicho imparcial En todos los casos ¿Que veo algo? Lo veo ¿Que pasó con el tema Por ejemplo De DJ Mario Cuando Por ejemplo Mi impresión ¿Vale? Cuando vi a Dallas Meterse con DJ Mario Cuando le puso los buenos A la novia DJ Mario Dije Hostia tío Dallas ¿Qué coño hace? ¿Qué haces tío? En plan ¿Por qué haces eso? Luego me puse a investigar ¿Por qué había sido eso? Y vi que DJ Mario Se le había hecho Literalmente lo mismo Años antes Cuando a él le pasó Lo mismo a Dallas En plan Hostia Entonces como un Una venganza ¿Sabes? En plan ¿Tú me la has hecho? ¿Te la han hecho a ti? Pues a te coger y te jodes ¿Sabes? En plan ¿Dij Mario acabó pidiendo Es que la gente Se las busca también Es que yo no entiendo Vamos No sé Ya el tema de meterse así Con gente Solo porque sí Y tal Hay veces que No soy una persona Y no van coña Que es muy Tío Si algo ha pasado hace años Y se puede hablar Años más tarde Y se puede pedir perdón Y se puede pedir disculpas Pues tío Se puede hacer ¿Vale? Tampoco no soy una persona Rencurosa en ese sentido ¿Sabes? Que lo pasaste mal Por una persona hace años Bueno Pues digamos Que si ambas partes Están de acuerdo Se pide perdón Y se soluciona ¿Sabes? Que coño Cada uno tiene su vida Esto es tu trabajo Y sabes Que no es para estar Pelándote todo el día Con gente Y nada mi gente Vamos a ver Cómo acaba esto De momento Me han gustado Esos alfapacks Ahí legendarios Que les ha tocado El de la gorrita El casco así De Sofía Me ha molado bastante Sobre todo Los Black Knights Han estado chulos No sé cuántos quedarán Menos de 5 Me imagino No sé si este es el último Sí El último era Pues mi gente Han sido bastantes Alfapacks Han sido ciento y pico Creo que han conseguido Unos 30.000 En chapas de reconocimiento Bastantes Pero bastantes Legendarios Y tal La gran mayoría Lo tienen repetido Pero bueno Algo es algo Mi gente He visto que tiene Todos los personajes Así que nada Mi gente Lo he dicho Sobre el tema De estas discusiones Y tal Esta fase y tal Antes de saber O dar la opinión Ya como consejito mío Antes de dar Como que la razón Al 100% A una persona Solo porque te caiga bien Y tal No Siempre hay que Que se ver ambas partes Es como si yo ahora mismo Digo Gente es que me han hecho No sé qué No sé cuánto Pues no tío Investiga a ver Qué es lo que ha pasado Exactamente En los dos bandos Luego ya Si quieres opinas De si vale Pues tienes razón O no tienes razón ¿Sabes? Pero eso de confiar Ciegamente en una persona Solo porque sea tu ídolo Y tal Te digo A mí me ha pasado ¿Vale? Y de hecho me pasó Con este caso Que os he puesto De que Hostia Era mi ídolo Yo vi a todos sus vídeos Y ahora es como en plan Tío Vaya tela Vaya decepción En ese sentido ¿Sabes? Pero bueno Mi gente Un placer Espero que os haya gustado Este opening Estoy abriendo Alpha Pack Aquí a tope de Power Y nada Pues que os haya Entretenido mi charla Un poquito de todo Un placer No vamos Este videito ¡Adiós!